Hola, bienvenidos a esta nueva clase de teoría contable. El tema que vamos a ver es la investigación empírica en la contabilidad. Vamos a ver un concepto básico. No se olvide que la concepción de la contabilidad como una disciplina paradigmática es una postura relativamente frecuente en los últimos años, especialmente desde que de la mano del paradigma de la utilidad aparecieron los diferentes enfoques. En un marco es el que se ha prestado especial atención en los enfoques socioepistemológicos. También ello hace que nuestra disciplina y en especial su epistemología no es tanta o no esté constituida por una verdad inmutable pendiente de descubrir como por un conjunto de conocimientos que continuamente se perfeccionan, se adaptan a la realidad circundante que tratan de describir. ¿Qué más dice? Que desde este punto de vista la competencia entre qué? Entre paradigma por lo que actualmente atraviesa nuestra disfisplina no nos parece que evidencie un periodo anómalo sino por lo contrario estimamos que más bien constituyen qué? Un síntoma de madurez. En la medida en que diferentes enfoques, todos ellos igualmente válidos, bajo determinadas qué? circunstancias dialogan entre sí y construyendo nuevos cuerpos de conocimiento. También cabe aducir, por el contrario, que los objetivos previstos por los estados financieros necesariamente han de responder qué? al entorno económico en el que se devuelve peculiarmente y característico en cada situación concreta y difícilmente repetible en otros ámbitos. Gracias.